Señor Gobernador, le informamos que estamos dando inicio a esta ayuda que está mandando el Estado Guerrero de Oaxaca. Se van a enviar 5.400 kits de aseo personal, 19.000 ropas interiores, 3.000 blusas, 11.000 ropas para mujer, 12.000 calcetines, 5.770 playeras, 7.000 pañales, 16.000 aguas, 600 colchonetas más otras mil que van en camino. Así mismo se le informa que con el licenciado Javier Taja vamos a enviar 30.000 aguas adicionales y aparte también lo que es arroz y frijol, 12.000 latas de atún, 6.000 kilos de frijol y 4.500 kilos de arroz. Ese sería el informe de lo que envía el Estado Guerrero y aparte en espera de que toda la semana se va a estar enviando lo que se recole.